Por la falta de pago de cuatro meses, derecho al seguro social y la asignación de plazas permanente, esta mañana el miércoles por un espacio de varas horas, un grupo de empleados de la Oficina Regional de Ciudad Mujer del Área de la Salud protestaron en el interior del edificio en la Ceiba. Se nos respeta el derecho al salario. Muchas de aquí somos madres solteras, somos jefas de familia, nuestras familias dependen de nosotros, tenemos también compañeras embarazadas, no tenemos seguro social para ellas, entonces nosotros les estamos haciendo el llamado a lo que es el gobierno para que se nos cancelen lo que son los cuatro meses que nos deben y también, usted incluso lo pudo comprobar, nosotros somos primera línea, nosotros estuvimos laborando desde que inició la pandemia, nunca cerramos el centro y ya nosotras aplicamos para lo que es las plazas. Sin embargo, los trabajadores de las diferentes seres están en la expectativa que pueda pasar en los próximos días en Ciudad Mujer, debido a que se les finalizará el contrato laboral firmado hasta la fecha. Justo que no nos quieran tomar en cuenta en estos momentos cuando nosotros hemos estado aquí brindando las atenciones y no nos hemos parado. Tenemos cuatro meses de estar trabajando sin sueldo, viendo cómo sacamos para el combustible, para la comida, para que nuestros hijos no se mueran de hambre, etc. Yo vengo desde la Marisol, entro aquí a las ocho, ¿sabe usted lo que es eso? Las colas que se arman allá antes de llegar a Danto y que me digan a mí que yo no tengo derecho a nada. Mientras tanto, la jefa regional de Ciudad Mujer en la Ceiba, Andrea Oliva, señaló que las atenciones programadas para este jueves para que no se vean afectados los pacientes con su cita médica, se atenderá después de la una de la tarde en la institución. Como siguen con estas asambleas informativas, el día de mañana va a ser de seis horas, por lo que va a ser de seis de la mañana a una de la tarde. Entonces quiero aprovechar el espacio con ustedes para que nuestras usuarias sepan que el día de mañana la atención en el módulo de salud sexual reproductiva va a ser de la una de la tarde a cuatro. Para Telenoticias, les informo de Seguía en Cámaras, Esteban Oliva.